Xaza, moviendo el culito y xaza, tumba, tumba, tumba tu cuerpo para arriba, para abajo, para luego, para el otro, para atrás, para adelante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, Survivónder, direndo, íbamos con ese porquito que estás delirando Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo,Tony juega, direndo, قالando, con ese porquito que estás delirando No tengo una culevítica, iba por una barítica, no tengo una culevítica, iba por una barítica Ella le decía que sí chico y ella que no chico, me consta sótico Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el culito, sa, 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 muy sexy bonito Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el culito y sa, sa, muy sexy bonito ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza!